Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y aquí estamos en el laberinto, uno ha llegado un poco tarde hoy, pero sin embargo siempre fiel a nuestros relatos, a nuestras historias, a nuestras conversaciones. ¿De qué Milley es el idioma? Sí, tomemos por un momento la idea de que se habla Milley en algunos lugares. En algunos países, algunas personas hablan en Milley. Entonces, apelamos aquí a nuestro arsenal intelectual habitual, de Freud a Heidegger, de Saussure a Barthes, sin olvidar al compañero Lacan, que siempre está ahí, imprecándonos desde sus escritos. El lenguaje es la casa del ser. Es decir, de la manera en que uno habla, uno es, por supuesto, desde los gemidos en el amor hasta la ocasional puteada frente a un hecho inesperado, todos hablamos. Pero, lo que hablamos expresa a nuestro ser. Recordamos, por supuesto, la magnífica ponencia que hizo Roberto Fontana Rosa en el Congreso de Lengua de Rosario, cuando hizo un análisis pormenorizado de los insultos y de la importancia que tienen esos insultos en determinadas ocasiones. Hay que ser muy bueno, muy talentoso, para usar el insulto y, sin embargo, poder seguir siendo. Dos ejemplos históricos. Francisco de Quevedo, gran puteador frente a la humanidad, escritor imborrable de ese siglo de oro español, y más cerca de nosotros, en el tiempo y en el espacio, Enrique Pinti, también otra persona que utilizaba los insultos, pero que los utilizaba dentro de un marco paródico en la creación de lo cómico. Uno es, lo que dice, el lenguaje es la casa del ser. Y entonces, ¿qué tipo de ser podemos esperar? ¿De qué lengua es mi ley? ¿Dónde se habla mi ley? ¿Quién habla mi ley? Lo hemos visto, por boca del propio mi ley, en lo que han sido su cadena nacional, su presentación en Naciones Unidas, su acto en Parque Lesama. Me perdí lo de Susana ayer. Estaba viendo en look el video del Ali Expósito, lo siento. ¿Pero qué es lo que nos dice, precisamente, quien habla en mi ley? Lo que nos dice quien habla en mi ley es la destrucción de cualquier sentido. Algunos han intentado sostener que el idioma mi ley, el lenguaje mi ley, es propio de los significantes vacíos que analizó Ernesto Laclau. Yo lo que propongo es otra cosa. Lo que propongo es que, cuando uno dice perro, piensa inmediatamente, no en Conan, que no existe, pobrecito, tipo uno dice perro, piensa en algo de un ser vivo de cuatro patas, con cola, que ladra, que juega, que nos protege a cambio del amor que le damos. Ese es un perro. Ahora, eso se dice dog en inglés, chien, en francés, kel, en árabe. Hay muchas maneras de decir perro que remiten todos a la misma ea. Muchos significados que remiten al mismo significante. Pero hablar en mi ley significa que significado y significante son lo mismo. La palabra perro para mi ley ladra. Por eso es Conan. Por eso es Conan. Hablar en mi ley es no distinguir la capacidad metafórica del lenguaje y reducirlo, anularlo, mutilarlo, castrarlo, al punto que la palabra silla es la silla misma. Aunque se diga chèze, en francés, o en otros idiomas. Aunque la semiótica, el estudio de los signos, o la filología, nos enseña a través de la historia esa arqueología del saber, de la cual también hablaba Foucault, en particular en su libro Las palabras y las cosas. Si las palabras ya no quieren decir las cosas, son palabras vacías. Pero si la cosa se torna palabra, entonces estamos frente a una creación propia de una mal llamada inteligencia artificial. Hablar en mi ley, ¿qué tipo de lenguaje es? Y es así como, en los tiempos otoñales, cuando uno está en el debe de la vida, recurre a releer más que a leer. Y entonces cae, sobre el capítulo de Marx, ese que habla de la acumulación original del capital. Y encuentra una nota al pie, sobre el nacimiento del capital, donde cita a un compañero sindicalista, que dice que el dinero viene con marcas de violencia en la cara. Y ahí es donde Marx dice, el capital nace tirando sangre y lodo por todos los poros. Y es ahí donde surgió la reflexión de, claro, hablar en mi ley es el lenguaje del capital. Es el lenguaje del capital muerto, tan muerto como Conan. Es el capital muerto que es la máquina. La máquina donde nosotros vemos las fotos de mediados del siglo XIX, cuando los niños, nueve años, eran enviados a trabajar a las fábricas y las hilanderías de Manchester. De ahí surgirá el manchesterismo. También el Manchester United, que será derrotado por estudiantes de la plata en una batalla moral que libera el sur global. Entonces, hablar en mi ley es hablar el idioma del capital. El idioma del capital desnudo, el idioma del capital muerto. Hablar en capital es hablar en mi ley. Así, el portal Letra P, hace ya varios meses, publicó la lista de los 20 mayores empresarios que se beneficiaban con mi ley, puesto que es solo la cara visible del capital. Es el capital hablante. Es el capital hablante, pero ¿cómo? Si el capital está muerto. Bueno, para eso lo tenemos a Edgar Allan Poe, con el extraño caso del doctor Valdemar, en donde un señor llamado Valdemar está muerto, pero sigue hablando de su cadáver. Ese es el idioma del capital. El capital muerto, el capital las máquinas, el capital el dinero. No es el capital vivo. No es el de los obreros, de los trabajadores, de los estados, que efectivamente tratan de transformar la realidad. Para mejorar la distribución del ingreso, la creación de riqueza común, pública. Tratan de pelear, como usted picone, por el canal Magdalena. Realizaciones concretas. Capital vivo. Recursos humanos. No, no, militantes. Militantes, cuadros militantes, proyecto político. Eso no es hablar en mi ley. Eso es hablar en política. Y como Marx decía que había que, basta de pensar el mundo, había que transformarlo, uno cuando habla también lo está transformando. Llamar a las revoluciones, decía Alejo Carpentier en el ciclo de las luces, hablar de revoluciones, discutir sobre revoluciones, lleva casi de suyo a intentar una revolución. Hablar de violencia, no distinguir el significante del significado, pensar que la palabra perro puede morder, puede ladrar, identificar siempre sucesivas situaciones. Yo hablo, por lo tanto, las cosas son. Ese mesianismo que es mi ley no es otra cosa que el mesianismo del capital, del capital muerto. Muerto como Conan. Ah, creo que ya lo dije. Pero ese es el lenguaje mi ley. ¿Qué es hablar en mi ley? Es hablar el lenguaje del capital, del capital muerto. Es la voz de Valdemar, esa voz que sale de un cuerpo, ya fallecido. El hombre ha muerto, decía Borges. Las uñas no lo saben, la barba crece. La única manera de salir de este laberinto, tomando los conceptos de mi padre, es precisamente mediante la palabra política. Mediante la recuperación de la palabra política. De la palabra y de la política. De la palabra política. De la política hecha palabra. Porque también nombrar las cosas por el nombre que tienen, es de algún modo empezar a actuar. Es de algún modo empezar a transformar esa realidad que no vamos a poder transformar si no la nombramos. Y quizás que tengamos que transformar esa realidad al mismo tiempo que nombramos esas cosas. Nombrar y transformar, transformar y nombrar, pero no caer en el verbo del capital, de ese capital muerto, de ese muerto hecho capital, nos dejaron los muertos, vamos a decir, cuando tengamos que ver toda la deuda que nos dejan los neoliberales, los libertarios. Y entonces a partir de eso tenemos que nominar las cosas. No como preludio a la acción, sino como parte de la acción misma. Así que cuidado con ese lenguaje mi ley. Porque ese lenguaje mi ley es el idioma del capital. Muchas gracias.